En un ratito los bebés van a estar en las nuevas posibilidades de diversión, de entretenimiento que les proponemos en la tarde del 8, que reitero, es para toda la comunidad de Mar del Plata y de la zona. Como esta propuesta, que también en minutitos vamos a estrenar, porque queremos que vengan a jugar no solamente los matrimonios y o los bebés y o los novios de Mar del Plata, que se inscriban también aquí en la oficina de producción en Avenida Luro 2907 de Para Todos, que vengan de todas partes, ¿eh? Esa es la intención, porque además habrá premios como de costumbres fabulosos. Aquí están los dos primeros matrimonios que van a jugar en un ratito al doble desafío, pero que yo creo que merecen ser recibidos como de costumbres, para ese estímulo que van a necesitar seguramente. Vamos a presentarlos en sociedad primero y después les explico brevemente en qué consiste el doble desafío que será el entretenimiento en cuestión que ustedes tendrán que sortear. Nombres de las señoras. Nancy López de Sarabia. Adriana Beatriz de Bengoa. Jesús Sarabia. Daniel Oscar Bengoa. ¿Matrimonios de Mar del Plata? ¿Con chicos? Sí. ¿Cuántos? Un bebé. Dos nenas. Dos nenas. Tranquilos, serenos. Esto es para distendernos justamente. La cosa es muy fácil. Van a jugar ustedes por premios, insisto, fabulosos. En principio, por un premio todos los sábados. Pero el ganador de cualquiera de ustedes dos matrimonios, pasará a una final en el mes de enero del 89, por un premio sorpresa que me ha pedido el equipo de producción y las autoridades que todavía no lo debele. Pero es realmente fabuloso. Pues bien, ¿en qué consiste el doble desafío? Muy simple. El primer tramo del mismo tendrán una pregunta de cultura general que responder. Vamos primero a definir, cuando estemos desarrollándolo, cuál de los dos matrimonios inicia el juego. Porque ahí vienen después las distintas variantes. Vamos a suponer que comienza el matrimonio Sarabia. Sarabia, ¿no? Correcto. Le hago una pregunta de cultura general por 25 puntos. Ahí ustedes tienen varias chances. Pero vamos a sintetizarlas en dos. O contestarme por esos 25 puntos, que automáticamente se van a ver reflejados en el tablero. O bien, desafiar esa pregunta al matrimonio de apellido Bengoa. Es decir, si ustedes no quieren responderla o suponen, o están imaginando que el matrimonio Bengoa no la sabe, dicen desafío. E inmediatamente esa misma pregunta pasa al matrimonio Bengoa, pero ya no por 25 puntos, por el doble, por 50. ¿Qué pasa entonces con el matrimonio Bengoa? Se consultarán, ustedes estarán evaluando, si les convienen o no los 50 puntos, y de ustedes dependerá desafiarlos nuevamente a ellos, al matrimonio Sarabia. Lo cual, si se produce el desafío, pasará esa misma pregunta al matrimonio Sarabia, pero ya no por 50, por 100 puntos. ¿Qué pasa a partir de ese momento en el doble desafío? Sí o sí, ustedes tendrán que contestar la pregunta. De no saberla en el tiempo estipulado, tendrán que sortear una prueba física por ese puntaje. Prueba física que será evaluada por el equipo de producción y el jurado que ya está trabajando con los profesores de la Torre y Aguirre. ¿Se ha entendido hasta este momento? Si ustedes realizan con beneplácito, y de acuerdo a la decisión del jurado, la prueba física, los 100 puntos son para ustedes. De no hacerla correctamente esa prueba física, matrimonio Sarabia, los 100 puntos se los queda al matrimonio Bengoa. Volveremos a otro juego en el que va a iniciar el mismo, con las mismas características, ya no ustedes. Siempre van a iniciarlo quienes estén liderando en cuanto a puntaje se refiere. Tranquilos, serenos, la vamos a pasar muy bien, y el premio final no me dejan. En un ratito el doble desafío. Eduardo, ¿qué tenés? Bueno, tengo la alegría de que en esta noche buena, en esta noche de nacimiento, presentemos en este programa a gente que hace más o menos dos años anda dando vueltas por la ciudad con sus canciones. Yo tuve la suerte de escucharlos hace ya un tiempo largo, hace más o menos siete u ocho meses atrás, en el Instituto Fray Mamerto Esquiu, allí donde están los padres franciscanos en Parque Luro. Realmente me sorprendieron muy, muy gratamente. Después charlando con ellos me entero que sus padrinos son el vasco Víctor Abel Jiménez y mi compañero de tareas en la radio, Perla Carleino. Y decía que en esta noche buena nace para la televisión de Mar del Plata y con intención de proyectarse al país todo, en estos principios de la temporada 88, 89, un grupo que precisamente tiene como nombre esto que nosotros estamos comentando, Esperanza. La Clementina ilumina La callecita a su paso Las flores de su cabello Huelen igual que en el campo cruzando toda la villa se va mirando en los charcos entre las piedras peligra el equilibrio en sus tacos Como si fuera de la lata La luna entre los gijarros Delante de ella ilumina La callecita doblando Y en una de estas esquinas Se espera el Juan con un ramo Hay un ramo De florecitas celestes Celestes Que huelen como el encanto Y en una de estas esquinas Ay, qué difícil parece, a veces te irás hablando, como una casita blanca, que tenga el sol en el patio. Los dos vinieron de lejos, y tantas cosas de caro, para intentar que ese sueño, sea verdad con trabajo. La clementina se enciende, como un farol en el campo, cuando se encuentra con Juan, quien le regala su ramo, siente que toca en el cielo, el cielo, cuando se tocan sus manos, sus manos, entre las flores celestes, celestes, que vuelen como en el campo, y entonces sabe por qué, que tú descuérdense. A ver todos, vamos. Se puede, se puede, se puede y se debe, se debe y se debe, se debe y se puede, se puede y se debe, se puede y se debe, se debe y se debe, se debe y se puede. A ver ustedes, solo, vamos, solo, solo, vamos. Se puede, se puede, se puede y se debe, se debe y se debe, se debe y se debe. A ver a nadie más, que no se escuche, vamos. Se puede, se puede, se puede y se debe, se debe y se debe, se debe y se debe. Se debe y se debe y se debe, se debe y se puede. Muy bien. Claro que se debe y se debe y se debe. ¿Es cierto? El grupo, espera. Este tiene la pinta de ser el dueño del grupo. ¿Es cierto? ¿Me lo presentás? ¿Cómo se llama? José Moya. ¿Y tiene algo que ver con vos? Es mi marido. ¿Cómo le va, señor marido? ¿De quién es el marido? Y de Estela Marí Juárez, que es la primera voz del grupo. Ah, ¿y el resto? ¿Qué son? ¿Los chicos, no? Sí, tenemos a... Ah, los de la familia, no. No, bastante grandecitos son. Tenemos a Adrián Delfino en bajo y en segunda guitarra. Adrián es el que está ya con el bombo legüero ahora, ¿no? Adrián, bienvenido Adrián, ¿eh? Y el otro, ese es el rubio y el morocho. Y Cristian Bátimo, que es el hombre múltiple del grupo, toca... Ahora va a tocar el Sicus, tocó la armónica. Y bueno, así está conformado el grupo Esperanza. Bueno, el grupo Esperanza que debuta hoy en televisión, aquí en nuestro programa. Esperemos que cuando sean famosos se acuerden de nosotros, ¿no? Bueno, se puede de Teresa Parodi, es el primer tema que cantaron. Se puede y se debe, es una hermosa propuesta. Es una propuesta que tenemos que tomar como un desafío los argentinos, ¿no es cierto? Y en esta noche así de promesas que nosotros esperemos duren todo el año, ¿no? Por lo general andamos con las promesas para esta época del año, ¿viste? Nochebuena, fin de año, barro, todo. Lo importante que sean los 365 días del año. Muchachos, ¿qué nos van a cantar para el final? Y quiero agradecerles mucho en nombre de todos los que conformamos este grupo de trabajo. Desearles lo mejor para el futuro. Bueno, muchas gracias Eduardo y lo mismo les deseamos para ustedes. Y bueno, vamos a finalizar, como vemos que a la gente le gusta el ritmo, con un bonito guayno, que le vamos a pedir que nos acompañe con las palmas, que se titula Canción y Guayno. Felicidades para todos. Gracias. Felicidades señora. Gracias. Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, al final todo ha cambiado, jujeñita de mi amor. Nunca digas que no, chinita, nunca digas que no, chinita, nunca digas ama, negrita, son cosas del amor, negrita, cosas del corazón. Canción y guayo para cantar, canción y guaya para bailar. A ver la espalda, vamos, vamos. Canción y guayo para bailar. Cara Poco a poco me has herido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado, jugendita de mi amor Poco a poco me has herido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado, jugendita de mi amor Nunca digas que no chinita, nunca digas que amas negrita Son cosas del amor, negrita, cosas del corazón Canción igual no para cantar, canción y playa para bailar A ver todo, vamos, vamos A ver las palmas solas, a ver vamos La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Los obsequios que se entregan en este programa Pertenecen a bodegas y viñedos Giol La trasnoche de este sábado, como no podía ser de otra manera Nos entregará uno de los mayores clásicos bíblicos de todos los tiempos Rey de Reyes, Jesús, su vida y Martín Cada momento recreado con total y absoluta belleza Rey de Reyes, Jeffrey Hunter y Deca Linford Encabezan el elenco de esta superproducción Para la trasnoche de este sábado por Canal 8 En su mes aniversario El indiecito desea felices fiestas Felices fiestas Adolfo Hitler, 14 años después de la primera derrota alemana en la Primera Guerra Mundial Intenta conseguir el poder absoluto en Europa Alemania comienza a rearmarse Una segunda guerra mundial es inevitable La locura nazi ya es una realidad Vientos de guerra Espectacular miniserie que veremos este domingo A las 13 por Canal 8 Todo un espectáculo ¡Gracias por ver el video!